Nadie va a tener jamás, no hay nadie más, solo vos, cuando me mirás, y el mundo que separa, de ti nada me separa Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos Me estuvieron pidiendo, Pailita, ¿por qué no te decides? Comencemos ¿Cuál será la correcta? ¿Por qué todas tienen luz blanca y una roja? ¿Cuál será la correcta? ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón ¡Wow! Pará, 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 porque esta chica me hizo acordar a Pestañela Sí, chicos, miro gran hermano Sépanlo, nada, qué pestañas Qué buena voz, ¿eh? Pailita ¿Y la letra? ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Y muy lindo me gusta porque eres atenta, mi corazón no está en venta, pero está para ti ay, porque no te decides, no le des tantas vueltas, me gusta porque eres atenta, mi corazón no está en venta, pero está para ti qué buen ritmo chicos, o sea, no, no, te levanta pum para arriba encima la letra, no, 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 no yo te paso buscando, llamando por la noche, esperando mensajes tuyo en mi coche, que diga dónde estar, yo te paso a buscar en la nave de mi not THE CAPAY, te invito una tarde por Ibiza, pa que comamos pizza Tú me sacas sonrisa Bajo el dedo lo vellamos con prisa No te alejes Que tú me proteges No lo pienses tanto, bebé ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Creo que el tema va ¿Por qué no te decides? ¿Por qué no decís lo que te pasa conmigo En vez de dar tantas vueltas? Porque vos sabés lo que yo siento por vos ¿No? Me gusta que seas atenta Wow, chicos Decidite Yo no puedo dejar de amarte Y pensarte Quiero tenerte de frente Comprarte Solente Que te gusta, bebé Cuando duermo yo te sueño una y otra vez ¿Por qué no te decides? No le des tantas vueltas Me gusta porque eres atenta Mi corazón no está en venta Pero está pa' ti, hey ¿Por qué no te decides? Hey Coelita El Cati Somos en Sinda House Los controles Oye Me lo leo Ya En la pista No, boludo Muy buena Loco Todos sus temas son así Tan copados Tan increíbles Tan brutales Tiene una voz Espectacular Una letra Cada toma Cada escena Boludo No Voy a dejar de decir Boludo La chica ahí Como Como interpretó Muy bien Su papel Espectacular Me super encantó Nada Si quieren que lo siga trayendo Déjenmelo en los comentarios Sinceramente Me super super encantó No tengo nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Díganme Si alguno sabe De donde es Pairita Bye Mi corazón No está en venta Pero está pa' ti ¿Por qué no te decides? No le de tantas vueltas